Los de afuera no son de palo. Así sale el centro atlético Fénix al campus de Maldonado para recibir a Nacional con Requina en el arco. Línea de tres hombres en el fondo, Guillermo Pereira, Barbosa y Juan Alves. Por derecha como carrilero, Emanuel Carlos. Por el costado zurdo, Agustín Alfaro. Mitad de la cancha, doble 5 para el número 5, justamente Andrés Schettino el capitán. Número 8 para Roberto Fernández. Más adelante en una especie de enlace con el número 28, Ignacio Sosa. Y arriba, Ignacio Pereira con el número 10 y con el número 9, Bruno Scorza. Así sale Fénix. Los de afuera no son de palo. Nacionales, tricolores, dolci y judos. Más adelante en una especie de enlace con el número 9, Bruno Scorza. Y para todos los bolchilludos, y para todas las bolchilludas, así sale Nacional al campo de juego con Sergio Rollet en el arco, número 1, el capitán. Línea de cuatro hombres en el fondo, por el lateral derecho con el número 44, José Luis Elpumita Rodríguez. Por el lateral zurdo con el número 16, Leandro Lozano. La dupla de centrales es con el número 2, el jugador Matías Laborda. Con el número 3, Leonardo Coelho. En la mitad de la cancha, el doble 5 de Pablo Repeto, número 20, Felipe Carvallo. Número 15 para Diego El Torito. Alfonso Rodríguez por derecha, Alfonso Treza con el número 19. Por izquierda, número 6 para Camilo Cándido. Más adelante, con el número 10, El Toro. Franco Fagundes y arriba el pistolero. El depredador, el número 9, Luis Suárez. Así sale Nacional. Este es el 11 de Pablo Repeto para enfrentar a Fénix. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Va a salir jugando con un pelotazo del arco, el arquero Arquena. Le termina saliendo mal, pero la había complementado bien Barbosa. Aguero le queda Sosa a la mitad del campo. Abierto por izquierda está el jugador Alfaro. Lo sale a presionar el Pumita. Mete el pase para que venga Pereira. Salía a la borda. Falló a la borda. La viene a buscar Pereira. Pereira para Alfaro. Centro. ¡Frente gol! ¡Gol! 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 Roberto Fernández llega a empujar una pelota. Tras una buena jugada por el costado zurdo. Había salido la borda. Se había pasado en la marca. El centro es preciso. El centro es un pase. Atento. Todo mérito para Fernández para empujar esa pelota cuando Rollete estaba vencido. Se pone en ventaja a Fénix cuando las chances habían sido tricolores. Fénix 1. Nacional 0. Y lo habíamos dicho. Lo vimos en el estadio campeón del siglo de esta misma película. Nacho Pereira desbordando por la izquierda. Centro. La muerte. Gol. Lo mismo pasó esta vez. Se resbaló. Me parece que la borda. La pelota viene hacia atrás. El que levanta el centro. No sé si es este... Bueno, Pereira hace que la pelea, ¿no? Gana la pelota. Y creo que el centro no se si no lo termina levantando. El juega el faro. Y viene atrás el Indio Fernández. El Tito Fernández. Y es un gol soñado, ¿no? Calzar la pelota de esa manera. Que pone a Félix en ventaja y lo pone en la pelota. NEMESIS RADIO Somos Revolución. Revolución 98.9.com.ar Centro de esa bala. Saca la pelota a la defensa. Le queda otra vez. Segundo intento. Otro centro al área. Coelho. La pelota para mí pegaba a Núñez. Se va por línea de fondo. Va a tener otra chance nacional. Va a tener otra chance el elenco tricolor de poner la pelota en el área. Acomoda la pelota a esa bala. Línea le dice que no. Que más adentro. Que está afuera. La vuelve a acomodar. Le va a pegar. La va a meter en el área. Centro al área. Arriba. ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Cohelo! 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 ¡Cohelo y la inexorable ley del ex! Cabezazo. Luego del centro de esa bala. En el segundo intento. Cuando le dejaron el rebote. Termina cabeceando hacia abajo de sobrepige. Ya no estaba ni en la foto Requena. Que ha sido la figura de Fénix. Empata al partido nacional. Fénix 1. Nacional 1. ¿Cuándo van a quedar? Dos minutos. Bueno, amigos. Un bombazo de Coelo. Pero con la cabeza. Porque saltó. Se elevó sobre todo. Pero además cambió la trayectoria de la pelota. Movió el paletal. Cabezó hacia abajo. Y la colocó en forma espectacular. Como si fueran nueve. Es brasileño. ¿Qué querés? Está robado. La verdad. Ahora hay revisión bar. Pero es una gran, pero gran definición de Coelo. De cabeza. Némesis Radio. Némesis 1. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Los de afuera no son de palo. Más información www.más 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 información www.m